Tele reportaje Son las nueve de la mañana, cuatro minutos el gobernador Adán Augusto López ¿Qué dice de todos estos proyectos, de estas propuestas del municipio de Centro? Nada más que concreto, Emanuel, la pregunta hace rato hay varias formas, hemos platicado con tres, cuatro empresas, Emanuel y en algunos, bueno, pues la propuesta es que haya una asociación público-privada, no tiene recursos del municipio ¿Esto no es viable un APP? No es viable La otra es la grave, la que suena muy duro, la privatización hay una empresa que dice, yo me hago cargo del sistema desaparece SAS y yo me hago cargo del sistema y yo invierto el recurso para todo lo demás ¿Quién tiene este sistema, Emanuel? Lo acaba de, hace algunos, como un año No, aquí este, Boca del Río tiene como un año, año y medio que esa empresa española retomó este, todo el sistema de agua de drenaje de la ciudad y están trabajando y ahí van avanzando bastante bien ¿Fugas, problemas que tengan que ver? ¿Todo lo resuelve esta empresa? Todo, ellos hacen cargo de todo el sistema de agua potable alcantarillado y más O sea, el ayuntamiento tiene un agente ahí encargada que está supervisando que es la comunicación del ayuntamiento La otra es que acabamos de estar en Nuevo León acabamos de estar en Saltillo viendo, este, cómo funcionan los sistemas de agua ahí, este, Emanuel Y en el caso de Saltillo lo tiene también una empresa española Es exactamente lo mismo Se hicieron cargo de todo Yo no, no hemos tenido la oportunidad de ir aquí a Boca del Río pero en Saltillo, Emanuel tiene un edificio que aquí fuimos con fue Luis el el coordinador de SAS Casi, nada más, este era puro ver el edificio un edificio precioso y adentro pues todo el sistema todo está sistematizado es una chulada nada más que cuesta el metro cúbico de agua ahí o lo cobran entre 16 y 20 pesos Pero, ¿qué pasa en Saltillo específicamente, Emanuel? Nos dice el alcalde que hace algunos años solo tenía agua potable el 10% de quienes vivían en Saltillo La población es similar a la del centro Cerca de 900 mil personas viven ahí Solo 10% de los ciudadanos tenía acceso al agua Pero además el agua era tan diada tal y como este anunció el el director del SEAS que si no tenemos cuidado con el agua va a empezar a repartirse por tandeo Bueno Allá era por tandeo y solo el 10% de ciudadanos tenía acceso al agua Pero solo pagaba el agua un 2 o 3% de los ciudadanos Empezaron a trabajar Emanuel y hoy en día en Saltillo tiene acceso al agua potable 98% de los ciudadanos pero está pagando Emanuel el 92% de ciudadanos Antes pagaba 2 o 3% solo tenía 10% acceso al agua potable se aumentó el agua fue doloroso pero hoy tiene acceso la gente agua potable suficiente y de calidad pero también está pagando el 92% de ciudadanos La gente está cooperando ¿Es la única manera Evaristo privatizar el agua en el municipio? La otra Emanuel En la administración pasada Emanuel nosotros cuando fui alcalde que Dios me dio esa oportunidad también la vez pasada construimos 5 plantas de agua potable no logramos resolver el problema introducimos kilómetros y kilómetros de tubería pero no logramos e invertimos 500 600 millones de pesos no logramos Emanuel resolver el problema de agua de la ciudad cuánto le podemos invertir puedo puedo callarme Emanuel y puedo te digo no tocar el tema que a ver quién no quiere tocar mañana pasado nada más que vamos a seguir destruyendo las calles hay un poco más de 400 hundimientos en la ciudad derivado de que estamos tirando el agua abajo se está humedeciendo abajo abajo hasta que llegue el momento en que viene el derrumbe hay quienes han dicho Evaristo que has perdido la razón con todo esto que estás proponiendo claro cuando cuando tú este Emanuel este piensas en cosas grandes importantes pues pierdes la razón pues ya me imagino como le dijeron a don Carlos cuando decía hace rato cuando plantea hacer la deportiva allá como hacer una deportiva de 24 hectáreas en un montazal pues hoy quedó chiquitito cuando don Leandro Rovirosa Guade plantea quitar de aquí el aeropuerto y llevarlo a donde está ahorita y esto que es la parte más bella que tiene la ciudad Tabasco 2000 hombre porque se planeó mejor que la Villahermosa de hace poco hay gente que dice el alcalde no nos escucha que nos escuche que escuche todas las voces claro Emanuel esto no sale sale de Baristo sale de mucha gente con la que hemos venido platicando de la necesidad que estamos observando hace mucho tiempo de la experiencia que ya viví la vez pasada Emanuel el remedio para nosotros es que se pueda concesionar el cobro del agua potable no es posible seguir sosteniendo el agua como la tenemos Emanuel le estamos metiendo más de lo que debe meterse el agua Emanuel para que pueda llegar al hogar de cada uno pueda llegar cuando menos con cloro suficiente para que no se vaya a dar una epidemia en la ciudad pero cuando tú sacas el agua de la planta de la planta de agua sale potabilizada pero cuando entra la tubería que tiene 60 años Emanuel 60 años tiene la tubería de agua pues se contamina cuando pasa en medio de la tierra porque hay partes donde ya no existe la tubería Emanuel llega contaminada a los hogares son las 9 de la mañana 11 minutos Evaristo que dice el gobernador Adán Augusto López de todo esto ahí iba yo de que yo le he platicado con el gobernador y le digo gobernador este dame la oportunidad de platicar con algunas empresas para que puedan hacer la inversión porque definitivamente no hay forma de hacerlo gobernador hagamos algo por la ciudad en el tiempo en que estamos aquí quien plantea con quienes hemos platicado de que puedan hacer esta obra Emanuel se plantea hacerla entre 5 y 7 años ni siquiera se va a terminar en nuestro periodo lo mismo el edificio Emanuel corremos el riesgo de que a lo mejor ni lo inaugure tengo entendido que cuando este el edificio de Tabasco 2000 se construye el alcalde era uno y cuando se inaugura el alcalde era otro por los tiempos son muy pequeños son 3 años nada más pero y que importa eso Emanuel que yo no inaugure el edificio y que yo no lo disfrute ya es un avance para el municipio es actuar con responsabilidad que importa que en mi periodo no se termine de introducir las tuberías de las que estamos hablando mi periodo de gobierno Emanuel es de 3 años pero yo aquí voy a seguir viviendo toda mi vida hombre aquí va a seguir viviendo mi familia mis hijos mis nietos hay que dejarle algo a nuestras familias a las familias del municipio de Centro Adán Augusto te dio el visto bueno está de acuerdo opinó claro le pedí que me permitiera platicar con algunas empresas adelante presidente yo soy respetuoso de lo que hagan los municipios y desde luego en lo que yo pueda ayudar lo voy a hacer con mucho gusto pero lo ve bien lo ve mal lo ve bien no hay otra alternativa Emanuel no hay otra alternativa digo puedo hacerme tonto de veras ya diciéndolo bien me puedo hacer tonto le meto un poco nada más que el problema cada día se va a grabar más Emanuel la planta Villahermosa ya no da para más la tubería tiene 60 años está hecha a pedazos estamos desperdiciando el 44% del agua ya potabilizada Emanuel el agua dulce estamos desperdiciando nuestra agua pero además te voy a dar un dato extra de este Emanuel los estándares de agua del gasto que debemos tener cada ciudadano diariamente es de 220 220 litros al día en el caso de Nuevo León donde fuimos está gastando cada ciudadano 120 litros de agua por día en el caso de Coahuila Emanuel están gastando 110 litros de agua por día ¿sabes cuántos litros estamos gastando cada ciudadano en el municipio del centro? estamos gastando lo voy a decir con todas sus palabras Emanuel de manera irresponsable 620 litros de agua por día Emanuel no podemos seguir permitiendo eso ¿por qué desperdiciamos el agua Emanuel? porque cuesta 87 centavos el metro cúbico y 70% de quienes vivimos en el centro Emanuel no paga el agua potable no cuidamos el agua no cuidamos el agua Emanuel si le aumentamos el costo al agua pues todo el mundo va a cuidarla y es un hecho lo vas a proponer se va a incrementar el costo estamos trabajando sobre eso Emanuel estamos trabajando con el desgaste político que yo tenga no me importa Emanuel a ver Evaristo estamos trabajando quiere decir que va a ser una realidad que va a costar más el tema del agua claro no hay otra alternativa no hay otra alternativa entonces lo damos por hecho estamos trabajando sobre eso en este año se incrementa el agua estamos trabajando claro que puede ser este año no que le propongo yo a las empresas con las que platicamos que mientras no construyan la planta nueva y no tengan el servicio en cada lugar no se le puede cobrar el agua o sea se iría cobrando se trabajaría por sector y no se cobre el agua Emanuel mientras no tenga la gente el agua como debe de ser entonces hay un cambio del plan original porque el plan original y aquí el mismo gobernador había comentado de hacer una gran planta etcétera ya no ya sería la IP quien haría estas plantas yo se lo propuse al cual le digo gobernador yo veo que estás declarando que se va a hacer una planta aquí y otra planta allá y casi no escucho la del centro me dice si estamos analizando porque las otras plantas cuestan a lo mejor 40 millones 100 millones pero la planta del centro cuesta 700 millones mil millones de pesos y estamos valorando desde luego yo sigo en la posición dice el gobernador de construir la planta entonces le digo me permites que yo platique con algunas empresas y a ver si pueden hacer la inversión pero también ahí este Manuel surge el otro sospechosismo este y que negocios van a tener bueno también Emanuel y aquí alguna vez contigo lo declaré vamos a a este estamos trabajando en el área de SAS para que podamos tener un consejo de administración al interior de SAS ese consejo de administración Emanuel que es con ciudadanos distinguidos del municipio son los que van a transparentar Emanuel cada peso y cada cada peso que entra y cada peso que salga y así Emanuel ahorita lo estamos haciendo con el edificio para la transparencia de los recursos lo vamos a hacer con el área de SAS y vamos a avanzar a que en obras públicas que hay para la transparencia de las licitaciones y en el área también de administración que podamos ir a la par caminando para que ciudadanos distinguidos puedan estar observando la transparencia de estos recursos son las 9 de la mañana 17 minutos vamos a la pausa regresamos a la recta final de esta entrevista con el alcalde Evaristo Hernández los tiempos en que va a pasar todo esto se tiene un plan de trabajo y por el otro lado y ya de remate y de salida estrenas vocero y es priista y hay muchos comentarios al respecto regresamos la comisión nacional de vivienda no pide dinero por ningún trámite quien cobre para que accedas a una vivienda está cometiendo un delito si eres víctima de falsos gestores alerta a familiares y amigos reporta de inmediato al 018002880436 tu denuncia es anónima hay gente que piensa que las cosas van a seguir igual pero vamos en serio contra la corrupción la sedatu a través de la conavi contribuye con apoyos para vivienda adecuada directamente a las familias mexicanas no te dejes engañar sedatu gobierno de méxico alcanzamos el 100